Esta señora quiere denunciar un plagio muy grave, el que hizo Mally Cyrus para componer su más reciente canción, sí, esa de I can't buy myself flowers, que la escuincla, perdón, la bendición canta cada rato. Es que justo eso hace el presumo mi saludo a la mamá del chapo desde el principio, se compra encuestas para echarse flores y creerse muy popular, además clarísimo es eso de que viene siendo hablar solo por horas y decir cosas que no entiendes, es tal lo que ha pasado cada mañanera desde que se inició el sexenio, que anda teniendo cuidado la Mally, porque la ministra consentida le perdona el plagio, pero seguro en cuanto suba el dólar, para que el pago resulte más elevado, le van a mandar una demanda. Chau chau.